¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están, Javier? Muy bien, yo de mi parte, y muchas gracias por los comentarios tuyos. Buenísimo. Vos sabés que hablando de odiadores, de odios y demás, lo hemos sufrido en carne propia en estas últimas horas con Luis, que vos sabés, ahí está sobreservando también el virus, también le tocó el virus, y salieron los odiadores a llenarlo, así hablamos simple y contundente, de mierda en las redes sociales, hasta dándolo por muerto. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido con nuestra sociedad, Jorjito? Yo creo que hay que ir a dos cuestiones de fondo para empezar a entenderlo. Por un lado, hoy la mayoría de las sociedades solo aceptan ser gobernadas en democracias, no hay las fórmulas tradicionales de golpes y gobiernos violentos y autoritarios, digamos, tan limitadas. Solo democracia. Por otro lado, el capitalismo financiero en esta etapa profundiza las desigualdades, la acumulación de más y más riqueza en menos manos, y la miseria para las mayorías, tanto los sectores populares como clases medias, que trae un malestar para todos los sectores de las mayorías, porque la pasan peor, y entonces el desafío para los sectores concentrados, los que se benefician con esta injusta distribución de la riqueza, es cómo neutralizar los riesgos de la democracia, porque teóricamente la democracia permitiría que las mayorías impongan su voluntad y frenen los privilegios de las minorías. ¿Cómo neutralizan esto? Antes lo hacían con tanques militares, ahora lo hacen con tanques mediáticos, con instituciones como la escuela, como la justicia, que también les son funcionales para transmitir, para manejar y para perseguir a los representantes de los intereses populares, demonizan a los gobiernos populares, y los voltean ahora con los tanques mediáticos y con la justicia, con el law firm. Entonces han encontrado esas minorías que cada vez tienen más riqueza en sus manos y cada vez más miseria en las mayorías, han encontrado la fórmula, han inventado el pobre de derecha, entre otras cosas, utilizan, por supuesto, los grandes medios, y las redes sociales que transmiten de una manera más directa a los odios, pero que en el fondo las redes sociales, la agenda la tienen también manejada por los grandes medios. Siempre lo que lees en las redes sociales, de alguna manera, es como la continuación de lo que plantean los medios, que son los que imponen agenda. Entonces, este es el cuadro, me parece, de malestar general, de odios, de señalamientos, como han hecho con la batalla cultural, esta idea meritocrática de, bueno, yo nunca le pedí nada al Estado, siempre me arreglé solo, los que dependen del Estado son unos vagos, es decir, han logrado que el pobre, que es el que la pasa peor, sea el culpable, sea el desconfiable, pero el que se aprovecha del Estado, de mis impuestos, han instalado este clima de odio, porque de otra manera, me parece que no se puede neutralizar, que la mayoría se estén perdiendo todo el tiempo el partido, ¿no? Eso para mí es un marco. Hablás de malestar. ¿Cómo? ¿Te escuchás por qué? Sí, sí, te escucho. Hablás de malestar, y es interesante en ese sentido transitar por ahí, un poco la línea de lo que dice Sigmund Freud sobre el malestar en la cultura, ¿no? ¿Vos estás viendo una situación en ese sentido de caldo de cultivo para nuevas derechas que reescriban una historia parecida a aquellas que inscribieron las derechas fascistas en otra crisis del caminano, como fue la del 30? Sí, sin duda, yo creo que ese clima está acelerado por las minorías poderosas que demonizan a los exponentes de gobiernos populares y a los exponentes de intereses populares como dirigentes gremiales, sociales. Entonces, hay un cebar el odio como una manera de dividir a los sectores populares y hay una historia en la Argentina en particular. Esto es mundial. Digo, la presencia de dirigentes, de presidentes democráticos que en otro momento uno nunca hubiera imaginado como presidentes, como los casos de Trump, Bolsonaro, Macri mismo, que estén hoy ejerciendo ese poder forma parte de una estructura de un populismo de derecha, de extrema derecha, donde a diferencia de la extrema derecha tradicional que era nacionalista, que era de movilizar a las masas, esta otra extrema derecha no tiene ningún conflicto con el poder económico, al contrario, lo reivindica. Esa es la novedad, ¿no? Porque antes eran como dos sectores distintos que a veces se juntaban en un golpe pero después tenían internas. Ahora ya directamente esa extrema derecha que representan estos presidentes populistas no tiene ningún problema en reivindicar las recetas ultraliberales. Esa para mí es un rasgo nuevo de estos tiempos. Y el malestar es un tema fundamental porque esta desigualdad en la distribución de la riqueza hace sentir mal a mucha gente, frustra proyectos, hace una vida llena de frustraciones ya no sólo para los pobres sino para las clases medias y entonces hay una necesidad de buscar el culpable. ¿Quién es el culpable de que yo la pase tan mal? Y vienen estos dirigentes populistas ayudados con el manejo de las redes sociales a convencerlos de que la culpa la tienen los pobres y los que defienden a los pobres y los que gobiernan en nombre de los pobres que serían unos demagogos, corruptos. Mientras tanto las minorías fugan divisas, esconden sus impuestos al Estado, triangulan exportaciones, sobrefacturan las importaciones para que parezca que gastan más, hacen toda clase de tropelías esas minorías poderosas pero cuidadas, blindadas por los medios de comunicación y por los sectores de la derecha y en este caso también por las embajadas de Estados Unidos, de Israel. Me parece que ese cuadro necesita ser cebado permanentemente, necesita de ese odio, esa grieta está alimentada desde ahí. Es decir, ¿qué gobierno de la democracia ha perseguido y encarcelado opositores como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri? Ni siquiera Menem, que fue un giro a la derecha del peronismo, ni de la rúa, pensando en todos los gobiernos de la democracia, desde el retorno de la democracia, y el único que ha hecho una persecución sistemática en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la justicia y ha llevado a la cárcel a opositores ha sido el gobierno de Mauricio Macri que es el exponente de esta derecha de esta época, generadora de malestar, de malos que hay que perseguir y encarcelar. Jorge, ¿cómo estás, Felipe? Esta extrema derecha que decías vos que en algún momento se la quiso disfrazar de democrática, ¿no? Por suerte demostró que democrática no tenía absolutamente nada. Ahora, para salir de lo que se viene, por ahí quiero saber tu reflexión en un análisis de los que hacés vos, ¿no? Para salir de esto que se viene de la pandemia, acá Luis planteaba las contradicciones, ¿no? Si imperio, nación, pueblo o oligarquía, que son las mismas contradicciones de siempre, lo que él dice es que sigue existiendo una lucha de clases, no desde el punto de vista, por ahí, marxista, sino desde el punto de vista donde ellos no quieren compartir absolutamente nada, ni la uña del dedo. Sí, sí. Sí, a ver, los periodistas no somos formados para brindar soluciones, no somos formados como planificadores. Uno puede, lo más que logra, si lo logra, es diagnosticar una situación, tratar de mirar por debajo de la superficie. Más difícil es pensar soluciones. Lo que sí creo es que mientras el gobierno popular, con todas las diferencias que hoy día saltan, estilos, de manera de gobernar, incluso las, me parece inoportunas, acusaciones mutuas, la pelea entre De Vido y Grabois, me pareció terrible. Aún con todo eso, el gobierno popular, el gobierno peronista, mientras se mantenga unido ese frente, creo que la derecha no tiene chances. El tema es, si las condiciones tan difíciles de hoy, agravadas al extremo por la pandemia, que va a llevar a resultados económicos desastrosos, no sólo acá en el mundo, si eso no va a desgastar demasiado a esa unidad del frente, porque ese es el mayor peligro. Mientras se mantenga unido, y por ahora así es, tiene un buen conductor, tiene un capital político detrás enorme todavía, mientras se mantenga unido, no hay riesgo de que la derecha macrista tenga chances de volver y seguir dañando al país y a las mayorías. Pero el tema es que es delicado el proceso de mantener esa unión, mientras las aguas están turbulentas, como estas de crisis económica y pandemia juntas, ¿no? Ahora, fíjate, Jorge, que es difícil surcir una unidad cuando hay pensamientos tan diferentes. Sale Alberto por un lado y dice, nosotros ratificamos al gobierno constitucional de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, seguimos de cerca el proceso electoral, queremos que la solución sea de Venezuela, para los venezolanos, y sale Sergio Massa al minuto a decir, esto es una dictadura, Venezuela es una dictadura, es difícil surcir eso, ¿no? Es difícil, por eso digo, es un frente, en un frente no se licúan las diferencias, pero si hay cierta lucidez, no van a pensarlo más allá de lo prudente, me parece que las tensiones en un frente siempre van a estar. El tema es si alguien quiere romper el frente. Por ahora creo que no hay ese riesgo, por ahora creo que está en la mayoría de los ciudadanos muy consciente el daño que hicieron los macristas en estos cuatro años que gobernaron, como para que tengan ya inmediatamente chances, pero tienen un capital político que han construido, tienen ese 40% o un 30 y pico por lo menos, deben seguir conservando, y en un contexto de dificultades económicas siempre eso los favorece, además de tener los tanques mediáticos, de tener una parte de Comodoro Pi todavía de su lado, y el apoyo, por supuesto, de las embajadas, pero el peronismo mientras se mantenga, mientras entiendan que se puede discutir cosas, pero no romper ese frente, no le va a dejar la puertita abierta para que vuelva a la derecha, ¿no? Claro. Jorge, ha sido un placer tenerte en la mañana de 7.0 aquí en Radio Rebelde, y renovamos el compromiso para charlar una vez más contigo, Jorge Alperín. Como siempre, para mí es un placer hablar con ustedes, Javier. Un abrazo grandote a todos.